Lo que hiciste por mí no tiene precio Me amaste como soy y sin desprecio Has decidido nunca recordarme cuando fui necio Por tu amor yo sigo aquí y te confieso Cada día que pasa de ti mi alma se enamora No sé cómo explicarlo, rápido pasan las horas Cuando llamo contestas, ese amor nunca me ignora Cada día que pasa de ti mi alma se enamora Mi corazón de ti siempre acerca Es ese amor que la mala me cuida, me alienta De la pese que le he fallado, perdí la cuenta Y para protegerme contra todo se enfrenta Es el que pelea por mí, ganó siempre así Aunque yo le falle, se olvidó de mí Me dio todo lo que un día le pedí Y me prometió que me amaría hasta el fin Y es que, desde que llegaste Cada día que pasa de ti mi alma se enamora No sé cómo explicarlo, rápido pasan las horas Cuando llamo contestas, ese amor nunca me ignora Cada día que pasa de ti mi alma se enamora Cuando yo huí, no dejaste de pensar en mí No descanses de seguirme Ese lunes es el fin de La vida es más bonita tenerte Lleve, trené, horre, la apagué Igual puedo verte No hay duda en mi mente Lo que soy De hoy hasta la muerte Nada hice para merecerte Voy siempre pa' delante Tú vas al volante Diriges el valet Cada día que pasa de ti mi alma se enamora No sé cómo explicarlo, rápido pasan las horas Cuando llamo contestas, ese amor nunca me ignora Cada día que pasa de ti mi alma se enamora Se enamora, mora, mora, mora 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 Se enamora, mora, mora Se enamora, mora, mora, mora Esta es feeling